Un saludo a todos, mi nombre es Laura Fuentes Moraleda y soy la profesora de la asignatura análisis del mercado turístico que se imparte en el grado semipresencial de turismo. Por medio de este vídeo de presentación pretendo que me conozcáis y además transmitiros la información básica de la asignatura, la estructura de los contenidos de la misma y cómo vamos a proceder en la evaluación. A modo introductorio esta asignatura análisis del mercado turístico se presenta como una introducción al estudio del turismo como ciencia. Para ello se aportan conocimientos que permitan comprender y analizar las principales características y tendencias del mercado turístico nacional e internacional tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Por tanto el objetivo general de la asignatura es dotar a los estudiantes de los conocimientos teóricos necesarios para comprender esta dimensión de la actividad turística desde el punto de vista social, económico, ambiental y también incidir en todas las interrelaciones que dan lugar o que tienen lugar en los destinos turísticos entre los múltiples agentes que se interrelacionan entre sí. Los contenidos que vamos a ver en esta asignatura están estructurados alrededor de cinco bloques y seis temas. Estos contenidos y bloques podéis verlos y estudiarlos bien en área docente. No obstante, os voy a hacer una breve descripción de cómo son y qué contienen cada uno de esos bloques. El primer bloque son los fundamentos del turismo y los antecedentes históricos. En este primer bloque, que se nos va a extender un poquito más en el tiempo, vamos a ver dos partes principales. La primera, unos conceptos básicos sobre la actividad turística para homogeneizar conceptos. Y en el segundo bloque, en la segunda parte de este primer bloque, vamos a analizar todas las fuentes de información secundaria sobre la actividad turística que vamos a utilizar en el resto de temas de la asignatura. A partir de ahí, pasaremos a estudiar cuáles son los antecedentes históricos del turismo mundial y después, en el tercer bloque, cuál es la actividad turística que se ha venido produciendo en el mundo en los últimos 50 o 60 años. A partir de ahí, en el cuarto bloque, pasamos a analizar y estudiar la actividad turística en España. Y finalmente, el quinto bloque se centra en la oferta y los agentes turísticos. En este quinto bloque vamos a tener dos temas diferentes. Uno, el estudio de la oferta y los subsectores turísticos más importantes y también cuál es el papel de los diferentes agentes turísticos que tienen lugar en esta actividad turística. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos agentes, tanto nacionales como internacionales. Finalmente, el último tema aborda específicamente la política turística, política turística en España y los planes estratégicos principales que hemos tenido y que tenemos en nuestro país. Con todo esto, tendremos una visión general del sistema turístico y de todos aquellos principales aspectos que necesitáis tener para poder seguir vuestros estudios de grado en turismo con éxito. Para finalizar, me gustaría contaros cómo va a ser el método de evaluación. El método de evaluación va a basarse en dos pruebas principales. Una primera prueba, que es la prueba de contenidos, que consiste en realizar un examen, como todos sabéis presencial, que pesa un 50% sobre la nota final. Es imprescindible aprobarlo, es decir, obtener un mínimo de 5 sobre 10 para que se os pueda hacer la nota media en la nota final. Además de esta prueba teórica, tendremos una prueba práctica. Esa prueba práctica consistirá en la realización de todas las actividades que tema a tema iremos proponiendo e iremos programando. Todo ese tipo de actividades las tenéis detalladas en la guía de estudio. Igual que en la parte teórica, es imprescindible tener aprobada la parte práctica para poder hacer media en la asignatura. Hay que tener un mínimo de 5 puntos sobre 10 y el peso de esta parte, al igual que en la parte teórica, el 50%. Con toda esta información, espero que os haya quedado claro. Os adelanto que es una asignatura muy bonita, muy interesante y de muchísima actualidad y espero veros a todos frecuentemente en la labura virtual. Un saludo.